Bueno, pues vamos a hacer el pronóstico del Mundial de 2022, de todas las elecciones. Venga, empezamos. Del grupo A. En el grupo A tenemos a los estafadores hijos de puta de Qatar, a Ecuador... ¡Ladrones! ¿Qué has dicho? ¡Ladrones! La verdad es que son los carreros porque no dejan ni a homosexuales ni nada por el estilo. La verdad es que es un poco de vergüenza ajena que se haga el Mundial ahí, pero bueno. Tenemos a Qatar, Ecuador, Senegal y Países Bajos. Vale, recuerdo, esto es lo que creemos que va a pasar, no lo que quiero, ¿vale? No lo que queremos. A ver, yo creo que Holanda va a ser como primera, la verdad. Sí. Aquí yo creo que estamos de acuerdo. La segunda... A ver, ¿Senegal era el país de Mané? Sí. Vale. A ver, por querer me gustaría Ecuador porque hablan español, pero... ¿De Mikri quién? Coulibaly. Coulibaly. Yo creo que Senegal. Lo siento mucho porque... Bueno, por Carcatar me suena la polla. Bueno, por los jugadores que a lo mejor no tienen culpa. Y por Ecuador sí que me sabe mal, pero es que... Me parecen mucho mejor equipos. Qué calidad. Vale. Grupo B. Primero Inglaterra, que ningún tipo de duda, yo creo. Segundo, ¿quién crees? Irán yo creo que es descartadísima. Yo creo que... Yo creo que va a estar entre Estados Unidos y Gales, ¿eh? Estados Unidos, yo creo que va a ir. Sí, la verdad es que Estados Unidos... Tienen algunos jugadores de 5 almas que no están malos, ¿eh? Tienen al Giovanni Reina, supongo que irá este, ¿no? El Pulisic. No, no Estados Unidos, va. Vale, el grupo C. Yo creo que el grupo C, primero Argentina. No, hombre, primero Arabia Saudita. Es verdad, Arabia Saudita y descalificamos a todos y que pase Andorra. Es verdad. Nada, yo creo que Argentina. Y yo creo que el segundo va a estar entre México y Polonia. El problema de Polonia es que tiene el portero y el delantero. Todo lo demás es normalito. Y Zelinski. Y Zelinski, ¿verdad? Y México no es la mejor sesión del mundo, pero bueno, va teniendo jueves que no están mal. Tiene a Chicharito por ahí, tiene al Chucky Lozano. Está viendo ahí que se ve que a algunos mexicanos no les gusta porque hace una cosa muy rara, ¿sabes? A ver, yo por querer me gustaría México, pero creo que va a pasar Polonia. ¿Seguro? Te dejo elegir a ti. Si te dejo elegir a ti, yo pondría Polonia, pero ahí creo que puede empezar cualquiera de las dos. A ver, es que México, la selección de México en el final puede chuchar mucho. Me gustaría mucho México, sería la que más me gustaría. Yo creo que va a pasar México. Dale a México, va. Vale, aquí, bueno, dale a Francia ya. Y Dinamarca, aquí no creo que hay ningún tipo de duda, la verdad. Dinamarca, Dinamarca no fue la que se cargó, no, fue Suiza, ¿no? La que se cargó a Francia en la Eurocopa, sí. Sí. A ver, Dinamarca tiene a Christensen, tiene a Odegaard también, ¿no? Creo. No, Odegaard es noruego o es Dinamarca? Es noruego. Es verdad. Tienen a Eriksen, Damsgaard. Tienen, tiene un juego de buenos. El delantero del Leipzig. Coxto, ¿quién era el del Leipzig? Tío, me suena mucho. Poulsen, ¿poulsen? Poulsen, sí. Bueno, tienen cositas. A ver, no para ganar el Mundial, obviamente, pero bueno. Vale, el grupo importante. El grupo E de España. Bueno, ya sabemos quién va a quedar el primero. A ver, obviamente, Japón y Costa Rica. Japón y Costa Rica. Vale, a ver. Lo saben mal nuestros fans costarricenses, que nos consta que tenemos muchos. Pero a ver, Costa Rica no va a pasar. Vamos, tendría que hacer la sorpresa máxima a Costa Rica, porque encima la tocó a yo creo que el grupo más difícil de torneo, la verdad. Si yo creo que el grupo donde estamos es el más difícil. Bueno, contra el grupo F, a lo mejor, pero yo creo que el nuestro es el más difícil. Porque Japón, sí que he sido que no tienen jugadorazos, pero siempre los mundiales suelen hacerlo bien. Luego tenemos a Alemania, que siempre es un rival difícil, aunque el último partido que nos enfrentamos a Alemania le metimos un 5-0, pero bueno. Y luego está Españita. Vamos a ir a lo obvio y vamos a creer que va a pasar España y Alemania. Ahora hay que decir quién creemos que va a pasar como primera. Si España o Alemania, verdad, recuerdo una cosa, si España pasa como primera, creo que era, se tiene que enfrentar al que pase como segundo del grupo F, que es el siguiente. Uy. ¿Qué ha pasado? No sé. Bueno, bueno. No pasa nada. Me vuelven a poner. Holanda-Senegal, Inglaterra-Estados Unidos, Argentina-México, Francia-Tinamarca. Vale. ¿Quién creemos que va a pasar como primero? ¿España o Alemania? España-Alemania. Vale. Grupo F. Bélgica y Croacia tendría sentido. ¿Quién creemos que va a pasar como primero? Yo creo que pasa Bélgica. A ver, siempre va a haber una sorpresa. Yo creo que alguna de las que vamos a poner no va a pasar como primera o algo por el estilo. Siempre hay alguna sorpresa en el mundial, como aquella vez que Alemania cayó en fase de grupos, o como España que cayó en 2014 en fase de grupos. Alguna sorpresa en algún momento va a haber. Que se cargue en una selección, que a lo mejor Croacia no pase, o que Bélgica no pase, o lo que fuese. Pero, obviamente, nosotros, yo... En diez veces de que pase esto, nueve de cada diez, Bélgica y Croacia van a pasar. En alguna pasará Marruecos. Canadá la doy como descarta, porque yo solo conozco a Alfonso Davies, la verdad. Bueno, y al Jonathan David este, que está en el equipo este, no me va a saber el nombre ahora. Pero bueno, ya me salió. Croacia. Vale, Grupo G. Brasil, por la primera. Y yo creo que Suiza. ¿Seguro? Sí, yo creo que Suiza. Siempre lo hace bien, muy bien. Yo pondría a Suiza. Tienen al todopoderoso Jovic. Aquí tienen al todopoderoso de todo, Junior. Ya, pero Suiza... Yo creo que Suiza siempre... Tiene buen equipo, Suiza. Y en el grupo H... Aquí hay cositas, eh. Gana está descartada, obviamente. Gana no va a ganar. Gana. Debería de pasar Portugal de primera. Yo creo que... El problema es que Portugal le costó mucho llegar incluso al Mundial. Recuérdate que estuviera a punto de quedarse fuera. Yo creo que también pone a Portugal ya. Y entre Uruguay... Y luego entre Uruguay y Corea del Sur. A ver, no va Son. A ver, si no va Son... Es que no sé si Son va al final o no. Ese es el problema. ¿Se lo pierde al final o no? Es que no lo sé. Espérate. Son... Voy a poner Heung-Min Son porque ya veo que me va a poner Son de otra cosa, tío. Heung-Min Son mundial. ¿Se lo pierde al final o no? Lo sabes. ¿Lo sabes tú o no tienes ni idea? No, yo creo que... Esa es la noticia de que llegaría, ¿eh? Llegaría. Alivio en Corea del Sur por Heung-Min Son. Llegaría el debut contra Uruguay en el Mundial de Cataluña 2022. O sea, sí que llega. A ver, Uruguay es que tiene buenos jugadores. También. Es que Uruguay con Suárez que va a ir. Cavani. Araujo si llega. Araujo llega. Ya están haciendo muchos rumores de que va a ir. Casi seguro. Araujo, Valverde, Darwin Núñez. O sea, ¿con qué delantero? Entiendo que jugarán con dos delanteros, ¿no? Con Suárez. Darwin a lo mejor ha jugado de extremo. Porque creo que en el Benfica ha jugado de extremo. Y en... Dale Uruguay. Es que Corea... A ver, Corea tiene a Heung-Min Son. Que actualmente entre Corea y Corea del Sur el mejor jugador es Heung-Min Son. Entre estas dos elecciones. Ahora mismo. Bueno, Valverde a lo mejor está ya ahí. Pero... Es que creo que Uruguay en general tiene mejor equipo. No tiene tan mal equipo, la verdad. Es que Valverde, Darwin Núñez, Luis Suárez Cavani, Araujo. Nos estamos dejando a alguien seguro ahora mismo. Voy a mirar a Uruguay. Bueno, también por culo a Uruguay. Siento mucho. Un besito. Venga, vamos abajo. Vale, entonces con esto... Pasando así, los enfrentamientos serían... Holanda-Estados Unidos, Argentina-Denamarca, España-Croacia, Brasil-Uruguay, Senegal-Ignaterra, México-Francia, Alemania-Bélgica, Suiza-Portugal. La verdad es que espero que si pasamos como primeros Brasil nos lo haga. Porque como nos defendemos en cuartos a Brasil, nos vamos a tomar por culástica, te lo digo. Pues... No es preparando el culo y ábrete las cachetas. O sea, claro. Es que es muy probable que nos defendemos a Croacia. Es que ya si pasamos de grupos, nuestro primer rival muy probablemente sea o Bélgica o Croacia. Es que, hostias. Nos ha tocado una chunga. Bueno, es un mundial. Si tenemos que ganar, hay que ganar a los mejores. Vale, Holanda-Estados Unidos. Yo creo que Holanda. Sí. Siempre puede haber sorpresas, digo, ¿eh? Siempre puede ser que en algún momento, a lo mejor Estados Unidos gana. Pero es que en general va a ganar Holanda. Aquí yo creo que Argentina, también. España-Croacia. Creo que Croacia ha bajado un poquito ya el nivel. No están sacando tantos buenos jugadores. Rakitic ya no está en su mejor momento. Modric ya no está en su mejor momento. Modric, Modric hace el partido. Yo creo que España. Tiene mucho mejor equipo y creo que somos mejores. Brasil-Uruguay. Aquí Brasil. O sea, defensivamente creo que Uruguay va a ser mejor que Brasil. Pero es que ofensivamente es que lo que tiene tiene a pedir. Ves a Brasil ofensivamente que se ha dejado fuera Firmino. Y dices, hostias, que te puede permitir dejar fuera Firmino. Te vas con Gabriel Jesús. Te vas con Neymar. Te vas con Vinicius. Te vas con Rodrigo. Te vas con Rafinha. Te vas con... El Pedro este, ¿no? Y me estoy dejando alguien. Martinelli. Martinelli. Y también está haciendo muy bien con el Arsenal. Muy obvio que va a pasar Brasil. Vale, vamos al otro lado. Senegal-Inglaterra. Creo que Inglaterra. Inglaterra es mucho hacer la pechofriada de su vida, ¿eh? Pero yo creo que va a pasar Inglaterra. Aquí yo creo que Francia no sabe muy bien por México, pero esto... Vale, aquí vamos con el Potentus, ¿eh? Alemania o Bélgica. Aquí está la duda. Yo en estos dos que vienen ahora tengo dudas. No te voy a engañar, ¿eh? Otra vez, tío. Estoy flipando, tío. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vamos rápido, anda. Bueno, Holanda, Argentina, Estados Unidos, Argentina, México, Francia, Dinamarca, España, Alemania, Bélgica, Croacia, Brasil, Suiza y Portugal, Uruguay. Baja, Holanda, Argentina, España, Inglaterra, Francia, este falta de Brasil. Vale, y Alemania, Bélgica. A ver, aquí es complicado. ¿Quién crees que va a jugar en Alemania? ¿Deer Stechen o Neuer? No, ayer. Porque Ter Stechen, por cierto, Ter Stechen ha hecho, lo estoy mirando, ha hecho récord en la liga, un primer portero en la historia, que de las primeras 13 jornadas deja su portería imbatida en el 11, creo. Solo se lo ha metido en dos partidos, contra el Madrid, y el otro, que no me acuerdo cuál era, no te voy a engañar. Yo pondría a Ter Stechen, pero ya con el... Sigue dando el low este, por cierto, el entrenador este, que se olvida los huevos. Creo que sí. Creo que no. No sé, yo, bueno, ya igual. Pobre el low, no se va a dar. Es que este es muy complicado, este yo creo que... Claro, es que Alemania teniendo a... Es que Alemania le falta delantero, porque como Werner no va a ir... O sea, el miedo que diría Alemania si Lewandowski fuese alemán, tío. Uf, yo es que no sé, yo creo que... Yo se lo diría a Bélgica. A Bélgica, sí. Yo se lo diría a Bélgica, pero si Lewandowski fuese alemán, ¿no crees que se lo dirías Alemania? Creo que Alemania el mejor problema que tiene es el delantero-centro. Porque todas las demás posiciones las tienen muy bien cubiertas. El portero, coño, que estemos dudando de qué portero va a jugar, ya es algo muy bueno. Musiala, que es un jugador muy joven, muy bueno. Müller, que es un jugador muy enfragado, es muy buen jugador. Goretzka, Marco Reus, que se lo pierde el Mundial. Pero es que le falta el delantero, tío. Veremos quién juega delantero. Yo supongo que juega Müller delantero a lo mejor, ¿no? O no sé, no sé qué pondrán. Bueno, Bélgica. Suiza-Portugal, yo aquí tengo dudas. Porque es que Portugal no está jugando muy bien en sus últimos partidos. Claro, es un Mundial, la gente... Ya, pero Suiza siempre hace muy buen nivel, ¿eh? Ya se cargó a Francia en la Eurocopa. Vamos a ver si no a Portugal, porque es lo que debe pasar, pero... Cuidado. Vale, Holanda-Argentina. Yo creo que Argentina. Yo creo que Argentina, vamos. Messi se va a dejar la vida en este Mundial. No sé si lo van a ganar o no, pero yo creo que va a pasar a Argentina. Holanda tampoco está mega espectacular, la verdad. Ya se ha perdido la Eurocopa, acúrate. España-Brasil. A ver, aquí ya lo siento mucho. ¿Qué pasa? Que la mente me tira a Brasil, pero es que el corazón me tira a España, tío. Es que yo creo que podemos hacer la épica, tío. Pero claro, no sé si es que creo que lo podemos hacer o es porque soy español y quiero que pase España, ¿sabes? Contando que lleguemos. Claro, que si ten en cuenta, caímos en la Eurocopa y yo creo que merecimos ganar a Italia. No sé si todavía me está de acuerdo. No, pero Italia no, Brasil. Sí, Italia no está en Brasil. Brasil te llega a través del ITMT2. Pero sí que digo que España, defensivamente, somos de las mejores selecciones, no nos han metido muchos goles. Sí, pero atacando somos... Tengo dudas, claro. No, no es peor, pero no está. Tengo dudas aquí, tío. Tengo muchas dudas. Tú pondrías a Brasil, entiendo, ¿no? La razón. A mí me gustaría España, pero es que Brasil es el equipo y dices, hostia. Pon a Brasil, va. Es que nos van a meter cinco. Vamos a intentar hacer el contra el gafe. Vale, y en el otro lado, Inglaterra-Francia, yo creo que Francia. Y entre Bélgica-Portugal, yo creo que Bélgica. Sí, lo siento, Cristiano. Siento que un Cristiano, pero... Vale, sí que siento que no tiene mal equipo Portugal, pero por más que Bélgica, tiene muy buen equipo, la verdad. Kevin De Bruyne, Lukaku, Courtois... A ver si se reinicia, lo siento mucho, lo hacemos en voz y ya está, tranquilo. Es que no sé por qué se ha reiniciado dos veces. Vale, Argentina-Brasil. Argentina han llegado a la Copa América. Sigue siendo la guarrada de partidos de su vida, pero ganándola. Yo iría con Argentina. Yo creo que va a ganar Brasil. Yo, mira que te creo, yo creo que Argentina va a llegar a la final y la va a perder. Yo creo que van a llegar a la final otra vez y la van a perder. Ojalá no pase, ojalá no pase, porque yo quiero que gane España o Argentina. Pero no sé por qué tengo un presentimiento de que Argentina va a llegar a la Mundial y la va a perder. A la final, quiero decir, no a la Mundial. Yo creo que a la final... Bueno, no voy a decir otra selección. Yo pondría Argentina, pero tú pondrías a Brasil. Entiendo. Vamos a intentar hacer... ¿Cómo lo hacemos esto, tío? Que diga el Dani, que está por ahí. El Dani no estás viendo la pantalla, ¿no, Dani? Otra vez. Da igual, lo hacemos a voz. Ve haciéndolo y lo vamos haciendo a voz, tranquilo. Ve haciéndolo y lo hacemos a voz. ¿Dani? ¿Estás? Sí. Vale. Momento, Fran, para un momento. Pon... Vamos a decidir... No estás viendo la pantalla, ¿no? No. Vale. Vamos a... Yo te voy a decir un número, Fran. Uno y dos. ¿Vale? Te voy a decir, ¿cuál es el uno? Marcas la selección. Si Brasil o Argentina. El Dani dirá del uno al dos. ¿Vale? Y el que diga y el que toque es el que pasa. ¿Te parece bien? Vale. Yo te digo el número. El dos. ¿Quién es? ¿Brasil o Argentina? No lo digas. Márcalo. Vale. Dani, ¿uno o dos? El dos. Pues Brasil pasa. Pues venga, voy a haciéndolo para... Uh... Brasil. Argentina, Holanda. Argentina. Pasa Brasil. Bélgica, Portugal. Francia. Inglaterra. Francia. Vale, aquí. Aquí estamos igual, tío. ¿Francia o Bélgica? Yo creo que Francia por aquí es la mejor selección. Es que no tiene igual. Es que yo creo que puede haber un poquito de salseguito por aquí. Es que Chávez sin pinchar. También en la mejor selección de la Eurocopa es que ya en octavos. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si ves los tiros de Francia. Tuvo 40.000 tiros. Ya, pero eso te da igual en el fútbol. En el fútbol da igual que tengas 40.000 tiros. Gana el que tenga que ganar. Francia-Suiza. ¿Cómo fue el partido? A ver. Francia-Suiza. Aquí está. Uy, este no es. Esta es la Copa. Aquí octavos de final. Tampoco hay tanta diferencia. Ocho tiros a puerta de Francia. Cinco de Suiza. Tampoco tendrías que haber tantísima diferencia. Vamos a poner Francia, va. Tercer puesto yo se lo daría a Argentina. Y final yo te se lo daría a Brasil. ¿Brasil? Yo creo que va a ganar Brasil, sí. Pues campeón Brasil. Ahí está. Ojalá no pase esta, así que te lo digo, ¿eh? Bueno, esto tiene que bajar. Si no va a ir a España, ¿cuál te gustaría que ganase, por casualidad? Japón. Si no es Japón, ¿cuál te gustaría? Yo creo que mis tres favoritas serían, número uno, España. Número dos, Argentina. Y número tres, yo creo que, sin contar a los hispanohablantes, yo creo que elegiría Bélgica. Yo creo que voy a decir Portugal. O sea, cristiano, ¿no, cabrón? Claro. Ahí está. O venga, hasta aquí el pronóstico de Mundial. Hay que decir una cosa, ojalá no pase esto, ojalá la gane España. En mi caso, ojalá Argentina. En el caso de Japón o Portugal. Spoiler. Portugal no lo sé. Portugal puede ser. Japón no lo va a ganar. ¿O sí? No sé. A ver, es que dentro de unos añitos, cuando salga Mark Evans y Axel Blaise, a lo mejor podemos empezar a hablar. Pero de momento todavía no. De momento aún no les ha salido esa perlita. ¿Cómo la ha ganado? O venga. Mira, si gana Japón nos repongamos al cero los dos. ¿Qué te parece? Venga. Venga. Venga, los tres. Venga, Dani, te une. Sí, come uno. Pues ahí está. Si Japón gana el Mundial... No, 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 no. Una mierda. Sí, 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 sí. Si Japón gana el Mundial nos repongamos al cero. Dani, Dani. Lo diría, está complicado pasar de grupo. Si gana el Mundial, vamos. Si gana el Mundial, vete a echar la lotería, si que te lo digo. Porque tenemos una suerte increíble. Venga. Si Japón gana el Mundial nos repongamos los tres al cero. Venga. Ojalá no lo ganes. Joder, la puta, cómo lo ganes. Venga, ya puedes parar. Venga, tal vez. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.